No cabe ninguna duda, fue el momento más importante del ciclismo de Uruguay de toda su historia. El año 2000 quedará grabado a fuego en la memoria de todos los que quieren a este tan sacrificado deporte. La mañana del 20 de septiembre comenzó de manera diferente para el pueblo uruguayo. Pasadas las 7, cuando el sol recién comenzaba a aparecer, la noticia empezó a correr como reguero de pólvora. La conversación en el almacén, en la parada del ómnibus, en el trabajo, era una sola. Mira, ¿te enteraste? Un ciclista ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney. Creo que fue en una prueba que la llaman de los puntos o algo así. ¿El nombre? Un tal Winnans. Sí, ese, ese es el nombre. Milton Winnans. De ahí en más, su figura llenaría cientos de páginas de diarios, horas de televisión y cuanto programa de radio estuviera al aire. Ya todos conocían su nombre. Ya nadie desconocía la denominación de la prueba que lo llevó a la gloria. Parecía algo poco creíble 24 horas atrás. El país entero respiraba ciclismo. La fría estadística para el mundo dirá que en el velódromo de Sydney, en la prueba por puntos de los Juegos Olímpicos del año 2000, los últimos del milenio, un desconocido uruguayo de 28 años, con la grifa número 23, no solo se codió con las grandes figuras de la élite mundial, sino que pudo derrotarlos. Luego de Sydney, Milton Winnans se regresó a Uruguay y fue recibido como un verdadero héroe nacional. Miles y miles de personas lo acompañaron en su trayecto desde el aeropuerto hasta el velódromo, donde se le realizó un homenaje en el máximo escenario del pedal. Posteriormente, concurrió a la sede de Nacional, donde se descubrió un cuadro con su figura y en el salón de homenajes de su institución. Al día siguiente, el presidente de la República, doctor Jorge Valle, lo recibió en la Casa de Gobierno y le entregó la orden al mérito deportivo. De inmediato partió hacia su ciudad natal, donde lo esperó una verdadera multitud. Cuando ya entrada la noche, arribó luego de haber transitado al estilo de la Vuelta del Uruguay por diferentes ciudades del interior de la República, ya todos lo conocían. Era el nuevo ídolo celeste. Luego de un merecido descanso, Winnans se regresó a la actividad el domingo 5 de noviembre en Mercedes, departamento de Soriano, para disputar, representando a su paisa en un natal, la prueba de ruta de los campeonatos zonales de la Confederación del Litoral. La expectativa era enorme para observar nuevamente en actividad al medallista olímpico. Según lo manifestado por su entrenador, Camilo Velásquez, el retorno no se produjo antes debido a la gran cantidad de compromisos contraídos que iban desde almuerzos para homenajearlo, hasta la firma de autógrafos en stand implantados por empresas que jamás le dieron una mano al ciclismo y que fueron de los tantos que se subieron al carro del triunfo del sacrificado deporte. La grave crisis económica que atravesaba el país, claro está, no escapaba al deporte de la bicicleta. Todas las promesas fueron quedando lentamente en el olvido. El sustento económico prometido, no solo para Winnans, sino también para el ciclismo, se seguían esperando. Mientras tanto, el deporte que le dio al Uruguay la alegría más grande de los últimos años sigue en decadencia. Cada vez es más difícil organizar la actividad de todos los domingos. La gran responsable de cualquier triunfo, los campeonatos no pueden seguir su andamiaje debido a la falta de medios. Pese a todo, el ciclismo le sigue regalando al pueblo uruguayo las alegrías más importantes logradas en el exterior. ¿Será por eso que son ciclistas? ¿Les gusta lucharla en soledad? Démosle una mano, salvemos al deporte. Todavía se está a tiempo, no se sabe por cuánto.